¡Duro banca a la selección! ¡Pero a Maradona no lo querían! ¡No lo querían! Antes de arrancar con la polémica, aclaremos los tantos. ¿La selección jugó bien ayer? No. ¿Estos jugadores dejaron la sangre en los Rolls Royce? Probablemente. ¿Extrañamos al más grande? Siempre. ¿Colombia fue más? ¡De una! Si hubo miles de hinchas argentinos que pidieron por uno de sus jugadores. El delantero de Racing, en Colombia. 16 partidos en Racing, 11 goles. Con la pelota va saliendo Gago. Higuaín, pica Zabaleta. Zabaleta. Escuchen, ¿eh? Le gritan a Teo. Más Cherano. Gago. Más Cherano. De cabeza la va entregando Armero. Y atención con la contra. Sabés que gritan, ¿no? Gago. Diego, Diego. Diego. Sí, Viñolo. Gritaban Teo, Teo. Y además jugaban al Veo, Veo. Pero por favor. Mucho tiempo en la peluquería con Maxi López y poco en el médico de las orejas, papá. Pedían por Diego. ¡Diego! Ah, ahora estoy más indignado que los de Crónica. Mereció ganar Colombia. Los hinchas en Santa Fe piden que se vaya a Batistá. Garrito, es la pregunta que se hace la gente. Tantos buenos jugadores que brillan tanto. ¿Y por qué se da que en varios momentos del partido no hay dos pases seguidos? Saquemos eso, saquemos eso porque eso no existe. ¿Qué es lo que no existe? Contá. Sí, buenos jugadores hay en todo lado. Pero acá, si no tenés el equipo, no asistís. Pero la gente piensa que nosotros vamos a hacer cuatro goles en cinco minutos. Es imposible. La gente quiere eso. Entonces, a veces... Estoy hablando. A veces es difícil eso, ¿no? Yo sé por qué Tevez estaba tan compungido. No fue porque el equipo todavía no encuentra el rumbo. O porque algunos cuestionan su titularidad. No. Tevez estaba mal porque en el fondo de su corazón sabía que había decepcionado al meteorólogo de Martín Lieberman. Qué mal es. Qué mal. Increíble. Frío es poco. Frío es poco. Increíble. ¿Cuánto dormiste? Tres horas. Para esto. Más frío que el frío que podemos sentir, a mí me parece, ¿no? Un cementerio de los elefantes. ¿Cómo la pasaste? ¿Te ha enojado el astra? Son como muertos. No, no, no. Yo no son como muertos. Sí. Vos lo podés decir. Yo lo puedo decir. Yo tengo razón. Yo no lo puedo decir. Hacemos un equipo. Los once que estamos acá, les juzgamos donde quiera. ¿Dónde quiera? No, eso es una falta de respeto. No, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Yo lo invito a cualquier cancha. De cinco, de ocho, de once. El hombre del clima hizo un análisis parcialmente limado. De hecho, probablemente fue el alborotador que inició este cantito. ¡No, no, no, no! Y que no haya cobrado ese penal, pero paren. Antes de empezar a atajarnos, sigamos este análisis de la mano del Goico. Vamos a hablar un poquito de la situación de Messi, digamos. Va al Barcelona, la rompe, la descoce. Viene a Argentina y parece que es otro jugador. Claro, pero primero creo, tenemos que dejarnos hinchar con el tema Barcelona. Va a estar sepultado. Barcelona es uno solo que hace cuatro años que juegan juntos. Dejémonos hinchar las pelotas, ¿viste? Dejálos jugar tranquilos. Va a jugar, si juega bien. Va a jugar, que no le ponga a Pastore, a Tebe, a Agüero, que le ponga a Higuaín. Se calentó el goico. Pero basta de terminar con esta cosa del espejo de Barcelona. Este es un club que juega con otros clubes. Juega en una liga que le saca 40 puntos al tercero. Entonces es otra cosa, dejémonos hinchar las pelotas y busquemosle a Messi un lugar en la selección argentina con los compañeros argentinos. ¿Qué onda con Messi? ¿Empezó a dividir las aguas? ¿Realmente existe gente que piensa que es un muerto? ¿O en realidad el único que lo piensa es su viejo? ¡Messi! ¡Ahí va la pulga! ¡Ahí va Messi! ¡Saque de arco! Una maniobra como esta de Messi desconcierta. Uno sabe de su capacidad, y ve al padre. Increíble, ¿sí? Lo desconcierta hasta el padre. Duro. Pero no te preocupes, lío. De última te adopta Caruso Lombardi. Porque si nos guiemos por sus palabras post-partido, claramente te quiere tener de hijo. Yo de Messi tengo mi particularidad de que lo que he opinado siempre. Yo cuando dicen, y los que lo rodean no hacen nada como estuvieron hablando de la semana. Yo para mí no pasa por ahí. Porque no lo rodean jugadores del ascenso, lo rodean todos jugadores que son figuras. La selección, la verdad, está en deuda y de hace mucho tiempo. Lamentablemente, el periodismo no es lógico a la hora de hablar. Entonces, si vos cada vez querés un gol al Getafe, o le ganas a los dos grandotes de Inglaterra, hablan todo de maravilla. Me parece barro porque lo tiene bien ganado. Vamos a la selección argentina. No puede ser que no juegue nunca bien para la selección. Ya sé lo que están pensando. Caruso se lo comió crudo a Lionel. Pero están equivocados, ¿saben? A Messi no se lo come nadie. Va. Excepto por este súper presentable caramelo. Pero es verdad que anduviste con Messi y estuvo macana, la verdad. De una vez por todas. Terminémosla. Hay una cámara prendida. No puedo dar declaraciones. ¿Por qué? ¿A la vez lo qué? Porque no puedo dar declaraciones cuando está la luz ropa. Si después en la corte te quedé este cuento. Ah, dale. Tomamos un corte chiquitito mientras practicas. La más grande, la sartén más grande, la verdad. La verdad. Esa es. Aprovechá el corte para contarnos con quién estás. En la cáscara. Pero con Messi no pasó nada, la verdad. Antes que venga al aire, no estás. No le des pelota porque están haciendo chequeos de acá. Me lo comí, pero no puedo decir nada. Ok, no puedo decir nada. Bueno, venimos al aire. Ya estamos de vuelta en desayuno americano con Pamela y Diego. No entiendo. Messi es una mega estrella del fútbol y le hacen pagar derechos de piso con estas groupies. Con razón puso esa cara al final del partido. Claro. ¿Tiene algún problema Messi? No. Porque lo vemos inclinado sobre sus rodillas. Si algo le pasara, ¿no? Sí, ahí, ahí. Y no levanta la cabeza. Sí, por eso te digo. ¿Tiene algún problema Messi? Ese gesto de recién. La mirada, el gesto del padre. Y se queda quieto y no se mueve de ese lugar, ¿eh? Por eso te digo. Pero a mí tiene que ver con el fastidio. Con la producción propia y de Argentina. Tal cual. ¿Qué le falta a la selección para ganar, golear y gustar? O por lo menos para ganar y gustar. O por lo menos para gustar. Según Fantino y Serelenini, el problema no es que los jugadores sean unos muertos de hambre. El problema es que tienen mucho para comer. Estos mañanas se agarran en el avión, se toman el pasaje en primera, se van con su macerati y se van a su piso al lado de Icomo. Me clámenlo con algún pibe de Belgrano que ahora que ascendió. Estos jugadores están sospechados, están sospechados de ser burgueses a la hora de jugar. Messi, flaco, andá a Barcelona, jugá allá tranquilo. Acá, con la camiseta argentina no existís. Al final, ¿somos los únicos que seguimos bancando al seleccionado? Gracias a Dios, no. Todavía hay un hombre que no pierde las esperanzas. Hay un hombre que rescata lo jugado. Un hombre que cree en el equipo argentino. ¿Y quién es? ¡El DT de Colombia! ¿Qué problema le metió a Batista, no? No, no. Yo creo que Argentina no va a tener problema. Argentina después va a estar en una ronda más arriba y se hace más fuerte. Argentina siempre va a ser un equipo bueno, va a ser un equipo grande. Y hoy a mí me parece que hizo cosas buenas. ¿Qué cosas? Muchas, chao. ¡Gurí!